Ahí mantén la embarcación ¿Puedes tomar fotos también? Solamente el botón grande, ¿no? Sí, ya le tomé varias fotos ¿Puedes tomar fotos? Mantén el sol en nuestra espalda No siempre ve que no vengan el snorke el otro tiburón por detrás ¿Crees que tiene una maulata? Sí, pero es un poco pequeño ¿Puedes ver? ¿Cómo se puede ver? ¿Cómo se puede ver? ¡Oh, es que sonidos! No, 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 no.